hola mi gente linda cómo están espero que súper bien yo me comí un monito para que de vez en cuando renovar la presentación para aquellos que no me conocen me presento yo soy Jonix y le doy la bienvenida un día más al canal como se pueden dar cuenta en el título del vídeo para nadie es un secreto que nuestra querida televisión cubana al largo de los años nos ha dejado digamos algunas joyitas que vamos a estar repasando en el día de hoy esos programas que te llenaban de una sensación rara de querer prender el televisor en un horario determinado que ojo aquí sin mentirles llevo casi alrededor de 10 15 años sin sentarme a ver un programa de la edición cubana y prefiero sentarme a ver el paquete semanal entonces acomódense pónganse su cinturón de la nostalgia y empezamos no los demoro más venga esa intro cocina al minuto nexa villaport se convirtió en un sinónimo de la cocina cubana gracias a las recetas fáciles y rápidas de hacer que nos enseñaba a completar a través de las pantallas de televisión siempre con la ayuda de su asistente margot bagayao durante más de cuatro décadas esta amable señora se mantuvo en escena creando cientos de platos que también se hicieron populares gracias a una serie de libros y reediciones que recogen lo más importante de las tradiciones culinarias de la mayor de las antillas palmas y cañas emitido inicialmente el 19 de octubre de 1962 este es el espacio que más tiempo lleva activo en nuestras pantallas en todos esos años se fueron haciendo leyendas figuras como la de ramón veloz coralia fernández selena gonzález el dúo los compadres y también la entrañable dupla que formaron los repentistas justo vega y adolfo alfonso acompañados en intocables ocasiones por los laudistas miguel ojeda y raúl lima cierto es que actualmente no cuenta con la misma tela audiencia pero a pesar de todo palmas y cañas sigue siendo un bastión de nuestra cultura escriba y lea conocimiento en estado puro es el significado de este programa fundado el 5 de diciembre de 1969 en donde un panel de tres catedráticos compite por ver quién logra dar con la respuesta a la misteriosa incógnita enviada por los televidentes por allí han pasado sabios de la talla de humberto galich menéndez maría dolores ortiz gustavo duochet julio fernández bulte ángel pérez herrero feliz julio alfonso y otros más quienes semana tras semana nos han llevado a aprender muchísimos detalles de historia arte ciencia y otras tantas materias san nicolás del peladero este programa de humor costumbrista ubicado en cuba de antes de 1959 hizo reír a millones de cubanos entre 1963 y 1983 de ahí quedan en el recuerdo personajes como la cardesa remigia interpretada por maría de los ángeles santana y su precedor plutarco tuerco enrique santi esteban también destacan en nuestra memoria el guapo cheo malanga nico rutina el sargento arencibia el boticario gallego eufrates del valle y el parco agamenón para bailar caracterizado por su enorme lista de animadores casi todos jóvenes estudiantes de actuación de la escuela nacional de arte mediante este programa conocimos a muchos que posteriormente se convertirían en importantes representantes de la escena entre ellos están lily rentería carlos oteros néstor jiménez albert y que voy hoy mara roque y entre los ganadores más importantes están la mismísima rebeca martínez vencedora junto a miguel ángel más juan y también los hermanos santos 9550 programa de participación en donde la máxima recompensa consistía en ganarse un viaje de 15 días a la unión soviética la peculiaridad del show radicaba en dos puntos fundamentales primero cada concursante competida en un siglo de preguntas sobre un tema en el que fuera particularmente ducho luego para obtener el ansiado galardón el competidor debía renunciar al laburo que obtenía con cada victoria semanal en caso contrario podían obtener otros premios entre los que se incluía un recorrido por toda la isla historia del cine fundado por el crítico josé antonio gonzález y continuado por carlos galliano este programa ya se acerca a las cinco décadas en el aire dos veces al mes a través de sus propuestas el público antillano ha podido conocer lo que más vale y brilla de la cinematografía mundial de todas las épocas lo cual ha ido de alguna forma ayudando a muchos a convertirse en cinéfilos irremediables las aventuras desde 1963 hasta principios de este siglo y siempre a las 7 y 30 pm este espacio permitió a varias generaciones de cubanos disfrutar de las grandes historias de la literatura universal o bien de otras creadas por los guionistas locales entre todas las series que ahí se transmitieron la gente recuerda con mucho cariño algunas como el capitán tormenta el alcón los vikingos los pequeños fugitivos los papaloteros los mambises hermanos giralas entre otros de la gran escena diferentes manifestaciones artísticas se combinan en este elegante y modesto programa lanzado en 1985 y llevado a cabo por el trío que conforman orlando quiroga josé ramón árticas y tomás alfonso siempre con una temática pictórica diferente en cada entrega aquí se combina lo más elevado y popular del panorama musical y danzario local y mundial inicialmente sus presentadores fueron el mundo garcía y maría victoria y color ama los vídeos clips de los cantantes y bandas más famosos del mundo convergieron en este programa que al principio era transmitido muy tarde en las noches de martes y hacía que los jóvenes tuvieran que mantenerse de guardia frente al televisor para poder gozar y conocer a los intérpretes y temas de moda posteriormente se pasó al sábado en la tarde en un horario que permitió que más personas pudieran acceder a su oferta luego desapareció de las parrillas de programación 23 y el sustituto espiritual del programa contacto fue este céntrico programa de los sábados que desde 1998 es conducido por el inconfundible edith mazola cuyo sello ha logrado imponerse e irse adaptando con el paso del tiempo con una combinación de música en vivo e intercambio con artistas de diferentes manifestaciones la esquina de la fama es actualmente la insignia de las revistas de variedades entre todas las de la isla a moverse con un equipo de conductores muy diverso entre quienes se incluyeron ariana álvarez llora y si gómez jorge martínez entre otros este show juvenil dirigido por gloria torres fue el plato fuerte de los domingos al mediodía a inicios del siglo si hubo una de sus sesiones que enganchó a todos fue la de karaoke en donde personas del público competían por ver quién lo hacía mejor y eventualmente llegaban a una gran final que acaparaba la atención de muchos arco iris musical las canciones infantiles tenían su espacio en este programa en el que los títeres tristolino y alegrina se robaron nuestros corazones por esos tiempos se hicieron famosos temas como el rock del primitivo la nana de las mariposas o el divertido trabalenguas de ana bovana animado por escenografías bastantes humildes pero con una idea muy atractiva para los muchachos de entonces el camino de los jugulares el güije la judía carmelina florencia la tortuga la cotorra lola y rigoberto rondo un maja aragán y vivido llegaban cada semana en las tardes para divertirnos con sus ocurrencias y enseñanzas detrás de ellos estaba el trabajo de grandes artistas como ángel quique díaz y gladys hill aurora vas nuevo si omara palacios mario aguirre aurora pita por citar algunos de ellos quienes lograron convertir a ese grupo de personajes en uno de los más queridos de todos los tiempos di y noche su propia guerra el trabajo de las fuerzas del orden era recreado en este programa que tuvo su momento cumbre con la serie en su propia guerra protagonizada por advertido puyork en el papel de octavio sánchez guzmán alias el tabo las peripecias de este agente infiltrado en diferentes grupos delictivos son todavía recordadas por la mayoría de los cubanos quien también tienen en su memoria a otros grandes actores como jorge villazón cesareora y coralita veloz quienes conformaron un reparto que nos visitaba cada noche de domingo con nuevas e intrigantes historias en silencio ha tenido que ser las aventuras de david agente cubano infiltrado en organizaciones de la florida con la intención de evitar que éstas atacaran de forma alguna a nuestra nación fue el show más importante para la generación que disfrutó su estreno allá por el año 1979 no obstante para aquellos que lo vieron después también resultó emocionante conocer este relato basado en sucesos reales y que sirvió como homenaje a no pocas personas que se sacrificaron en este tipo de labores toki este entrañable muñeco cuyos episodios vuelven a emitirlos a cada rato ha logrado vencer las barreras generacionales a su manera y seguir siendo visto como un ejemplo de buenas enseñanzas dirigido por anamaría salas y manejado por nuria vega el títere viajó por todo el tiempo y espacio acompañado de su mariposita regalándonos durante el proceso consejos y lecciones que aún perduran la sombrilla amarilla marcolina y su mágica sombrilla causaron locura colectiva entre los niños que crecieron en la segunda mitad de los 90 y principios de este siglo además de la genial protagonista encarnada por nomás reina también estuvieron enrique chiquito el cartero monchipillo chele advertigo tim anita y juan andarín y tú de qué te ríes así dibujando el logo del programa comenzaba a ulice estudiar cada emisión de este fantástico espacio humorístico ubicado sin duda entre los dos o tres mejores de la historia en cuba aquí no sólo vimos el debut televisivo de artistas como nelson gooding el bacán sino el grupo como tú y otros tantos cómicos que todavía hoy siguen haciéndonos reír vivir del cuento el espacio de mayor audiencia en la isla desde hace unas cuantas temporadas es esta sitcom que surgió como un programa para contar chistes el carisma y atractivo de personajes como panfilo interpretado por luís silva chequera interpretado por mario sardiñas el difunto facundo interpretado por andy vásquez ruperto interpretado por román franco y cachita interpretada por irela bravo entre otros personajes han hecho que estos prácticamente se han convertido casi en miembros de nuestras familias con sus ocurrencias nos han ayudado sobre todo en los últimos meses a lidiar con el estrés y la difícil situación que vivimos y bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado como siempre comenten ahí abajo todas sus impresiones y qué programa creen que faltó en esta lista o en este top voy a aprovechar que estoy grabando este vídeo precisamente en el tiempo en el cual estoy compartiendo este nuevo proyecto que estoy llevando en otra plataforma y me gustaría que se pasaran por allá ya que se vieron unos episodios muy buenos estoy trabajando en un podcast que la primera temporada fue relacionado con algo que estoy compartiendo mucho por estos días relacionado con la discriminación racial y el racismo pero después de esta temporada voy a continuar con una nueva temporada llena de sonrisas carcajadas chistes chucho anécdotas vivencias cubanas y también vamos a tener muchos pero muchos invitados que nos van a ayudar a hacer esta genial temporada que estoy muy pero muy contento por compartir entonces nada si quieren ver los primeros episodios que bueno fue algo muy formal algo muy digamos instructivo e interesante pueden bajar ahí abajo en la descripción que voy a estar dejando el link estamos disponibles en muchas plataformas de podcasters dígase ancor spotify google podcast haber podcast estamos en muchas plataformas y de hecho también tenemos un canal de telegram donde vamos a estar subiendo todos los episodios y bueno espero que les guste esto ha sido todo por hoy muchas gracias como siempre volver el vídeo hasta el final y que los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo chao chau